No, 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 no me echas a correr, no me echas a correr, a ver, los controles de estos son muy básicos, ¿no? Bienvenidos, bienvenidos a la Taberna de Juegos Wow, terminator, tío Skyner, año 3212, oye, el juego me está molando, y un montón, loco El juego es malísimo con cara, tío Ah, qué oputa, me mató a mí Bienvenidos, bienvenidos a la emisorario 4 de Taberna de Juegos, vamos a comenzar, hoy les traigo 4 juegos 4 y variaditos, porque uno no tiene nada que ver con el otro, o sea, es que he estado indagando, llevo un par de días buscando, buscando, y he dicho, bueno Uno de tres no me convence mucho, al final lo puse, pero los tres me gustan, o sea, tres de los cuatro me gustan bastante, la verdad El primero es Brambo, Brambo, creo que se dice así, ¿no? El rey de la montaña Es una aventura nórdica, hecha como si un juego índice tratase, ¿vale? Pero está bastante bien lograda, a mí me ha gustado, la verdad que me ha llamado mucho la atención, salió el 27 de abril del 2023 ¿Vale? Es una aventura que transcurre en un mundo basado en unas fábulas nórdicas Explora las hermosas, pero peligrosas tierras de Brambo, título del juego Mientras intenta rescatar a tu hermana, ¿vale? Atraviesa increíbles entornos, sobrevive, a encuentros mortales con las criaturas que habitan, básicamente, pues, el bosque Nada, aquí tenemos terror, cinematográficos, aventura y ambiental O sea, el juego tiene una ambientación bastante inmersiva, está... me gustó, me gustó lo que he probado, lo que he visto, me ha gustado Nueva partida, reconoce el mando automáticamente Me dio un poco de tirón al principio, la flor que se abrió, personalmente, a mí Ahora parece que se va bien Y a medida que iremos probando juegos, cuando vaya al segundo juego, espero que se vea bien Esto me recuerda a... A Bilbo El Hobbit Cuando los trolls Se peleaban por quién se lo iba... cómo lo iban a cocinar El sol los convirtió en piedra, parece Bueno, visualmente el viento, cómo se mueven las... los elementos, o sea, las... no se me ha gustado mucho Saltamos Quédate, Gaby, con nosotros Seguramente el juego te va a gustar Saludos Gracias por aparecer y comentar Vale, queda el duende ahí David el gnomo Gnomo, es un gnomo Vale, como he dicho ya, es un... es una aventura... cinemática, vale De terror, incluso De las fábulas nórdicas Hasta la canción es nórdica Mira con la... con el... con la oruga, tío Que bueno Ahí, ahí Si hay un... un desplegador ahí debajo, no pasa nada Vale, os traigo... recordad, os traigo cuatro juegos Este es el primero de los cuatro He querido probar este primero, por supuesto, porque... Mira, una rana Creo que el erizo no va a poder subir por ahí Venga, ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? Esto es seguir avanzando y... Básicamente... Superar cualquier obstáculo No es... Creo que a lo mejor puedes conseguir algún coleccionable o algo, pero... Míralo, mira Mira, se me esconde por la... por aquí, por la derecha Mira, las hojas de viento Dientes de... se llaman... Dientes de dragón, puede ser Sí, lo hace de eso Dios, ¿me fío o no me fío? ¿Cómo es? Eso, dientes de león De dragón, madre mía Dios, mamaso El agua se ve espectacular O sea, ya es claro Tiene muy buenas reseñas Lo has visto, pero no lo has jugado Tiene muchas reseñas, pero no tantas tampoco, ¿eh? Creo que tenía dos mil o... Vale, creo que me está utilizando para poder avanzar Vale, pues no me cuentes nada Es una demo de todas maneras, pero... Pero bueno, la historia es... Está en busca de sus hermanas Seguramente la encuentres Al fin y al cabo tienes que pasártelo Salen vivo los dos Y vuelves a... Volverán a su mundo, ¿no? Porque este mundo es demasiado grande para ellos Esos son los coleccionables Vale, ok El Ian siempre ha estado ahí en mis directos Es el más activo Ahí, máquina Estas no son las... Las flores que estaban aquí riéndose de mí Mirándome en el tronco Y ahora están ahí como disimulando que son flores La verdad es que la cara del niño asusta, ¿eh? Para que se asusta ¡Mitavi! Al menos el más pequeñito es el más educado, ¿no? Ahí está el problema Lo hipnotiza, ¿sabes? ¿Qué coño? Había un... Yo recuerdo Que había Algo Algún ser que cantaba una melodía Y sus presas Se sentían atraídos Vamos a avanzar ¡Uy! ¡Hostia puta! Pero pasaré sin morir ¡Ey! ¿Qué hay ahí abajo? ¡Ay! ¡No! Yo no quería morir Era tan joven Bueno, esa muerte no cuenta Ha sido un... Un salto en falso ¡Uy! ¿Quién llora? ¡Ay, mi madre! Tengo que tambalearme Para no perder Hombre, fácil es Uy, está bajando Esta es su guarida Me da la sensación ¡Ay! Tengo que tambalearme Fui ¡Ay! ¡ 재미 Tengo que tambalearme Mierda, corre Gaby, ¿estás viendo esto? Estos espectadores No, da miedo, eh, lagrimas, tía Va a salirme de repente en el agua No, 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 no Corre Vale, este es el botón de correr más rápido Que perro me acabo de pegar Va, me lo imaginé Seguramente en su vida anterior Si tocaba Buenísimo, me gusta el juego, tía Viste, y la mataron Sabía que tenía una historia detrás Pensé que iba a aparecer por ahí debajo Esa tía todavía no va a... Ay, mi madre Joder Joder Yo soy yo el cráneo contra la piedra No se puede saltar por aquí Yo soy yo el cráneo contra el barco ¿Ya está? Te enganchan al juego Pero mejor, mejor Porque si no, imagínate Bueno, ha estado bien Está claro que me dejan con las ganas De saber un poquito más Pero Oye, si quieren saber un poquito más del juego Pues comprenselo No sé cuánto estará Vamos a ver a cuánto está Si está caro o no está bien Si vamos a la tienda Tampoco está tan caro Pero bueno Ha estado bien La experiencia con este juego ha estado bien Vamos a probar otro System Shock No sé si se pronuncia bien ¿Gaby se pronuncia así? Vamos a probarlo Porque pinta bien también Es una mezcla Entre lo moderno Entre lo moderno y lo retro Ya me dejaron con la intriga De cómo se guía el rollo ¿No? Vale Vamos a ver Porque tiene muy buena clasificación Al juego O sea, muy positivo Muy positivo No extremadamente Tiene muy poca Salió en mayo 30 de mayo No lleva mucho tampoco Del 2023 Acción Con aventura Simulador inversivo Y cyberpunk Blade Runner Básicamente Pero es muy pixelado Se ve como que juegas a un juego de la play 1 Pero con Elementos y temas modernos O sea, es decir Notas que realmente el juego Es actual Se ve muy Matrix el rollo Visualmente se ve bien Espero que no me dé problemas ¿Dónde? Mira Se le puede modificar La interfaz Todo difícil A ver qué tan difícil me lo pones ¿Va esta la presentación del juego? ¿Va esta la presentación del juego? ¿Va esta? Muy Blade Runner Muy bien Pero está en inglés Muy bien Ahora verás que visualmente no se va a ver ¿Ves? El símbolo que da vueltas ahí En la esquina superior derecha Se ve muy Como muy retro O sea Es muy cuando ves la película de Marte De Arnold Schwarzenegger No sé si te acuerdas de esa Se ve todo mi seradístico Tío Ahí está el dron que Me está vigilando Y ahí se va Vale Pues este parece ser que soy yo Y este es mi apartamento Burra, tío Mira Se ve todo de lejos Se ve todo Nítido ¿Vale? Lo guapo es cuando te acercas, tío Hostia Nevedita y todo No piensas del juego Se ve bien Nunca he sabido Para qué es ese aparatito Que hay a la izquierda Ojo que algo viene Ojo que algo viene Tenemos una estación espacial Al lado de Saturno Tengo Esto será ya para el año 2500 Por lo menos Ok, bueno pues Parece que ya empezamos Tenemos Los botones de Mira Explosivos Consumibles Y armas Y armas Lo puedo vaporizar Directo Directo No tengo un arma Pero de momento Suena bien Todo mira Wow Puedo ver el mapa Es enemigo No es enemigo Barra de Eletropal Masma Hielo Esto que es Esto que es Oh Vale El código de admisiones Sí, sí No me fío Ni de mi padre Espera 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 Ojo El juego se ve guapo Está bien Bien hecho El ninja ¿Es una realidad virtual? ¿En serio? Este ha sido fácil Debes coger una cosa Y irse Me gusta explorar Me gusta mirar Todo con lupa Lo sabía Y me la iba a dejar ¡Dale! Todo con el 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 T ¡Suscríbete al canal! Vale, pues lo voy dejando aquí. El juego está bien. El juego está bien. Voy a guardar porque está interesante yo pasármelo por mi cuenta. Este es otro tanto lo mismo. Turbo Overkill. Vamos a probarlo. Finalmente está aquí. Este es extremadamente positivo también. Salió en agosto. Muy retro. Como el otro. A ver. Se ve, ¿no? Sí. Gráficos, audio, controles, seguridad. Bienvenido al paraíso. Sí, ya. Visiblemente lo dejo en serio mejor, pero este no... no pinta nada más. ¿Con mano? ¿Tenía una mano robot? Uy, esto va a ser de disparos puri duro. ¿Un pie sierra? ¡Uh! ¡Que es súper rápido, tío! Espérate, ¿comando así y con el teclado? ¡Uh! Esto es un Doom, tío. ¡Yo! ¡Es épico, loco! ¡Mierda! ¡Yo flipo con este juego, tío! ¡No me rounder! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! Viejo Doom Pensé que me costaría más Bueno ahora sí que sí, ya me voy Buenas noches, que se puede estar ahí Nos vemos, hasta pronto No soy bueno de los tutoriales Es como cuando hables un huevokin Hola tío, bienvenido Acabamos de empezar, bienvenido No, no, nos echas a correr A ver, los controles de estos Como somos, gracias Bienvenidos, bienvenidos A la carrera de juegos ¡Adiós! ¡Adiós!